Bienvenidos al resumen express del día de hoy, ¡comenzamos! Si bien faltan dos fechas para el término de la apertura, ya tenemos a un ganador, y ese es Alianza Lima, que cerraba la jornada 17 jugando ante Binacional, y en un marco espectacular en Matuta ante más de 30.000 hinchas. Le bastaba con una victoria para llevarse el primer torneo del año, y así fue. Alianza aplastó 6 a 1 a Binacional. El cuadro del Chicho Salles fue una completa máquina durante todo el partido, y si bien el resultado es muy abultado, el cuadro blanquiazul tranquilamente pudo anotar muchos goles más. El marcador se abrió muy temprano a los 8 minutos, cuando Jesús Castillo toma un rebote, dispara y choca en un defensor de Binacional y para adentro, júbilo en el Alejandro Villanueva. Lo anecdótico sería que los íntimos seguían buscando el arco del rival, sin embargo un mal despeje de Sarabia impactaría en Freddy Oncoy, y así el poderoso del sur empataría el encuentro para sorpresa de todos. Pero el cuadro blanquiazul ya no quería más tragos amargos en Matute, y siguió atacando hasta que en el minuto 48 del primer tiempo, Barcos coge un rebote del arquero Enríquez, y disparó a placer para decretar el 2 a 1 e irse al segundo tiempo ganando. Ya en el segundo tiempo fue dominio total blanquiazul. Cristian Cueva por fin pudo cuajar un gran partido, y dio la asistencia para que Brian Reina anote el tercero. Aladino volvería a ser protagonista, y al minuto siguiente del gol de Reina, lanzó un centro de tres dedos que descolocó a la defensa puneña, y provocó que Edson Outberg cometiera un autogol. Cuevite igual lo festejó, y por fin pudo gritar un gol ante su gente. Pero sin duda la gran figura del encuentro fue el Pirata Barcos, quien fue una pesadilla para Binacional. A los 82 minutos hizo lo que quiso con la defensa rival, y después de un gran amague definió a Desurda y a guardar. 5 a 1, el resultado ya era una tremenda paliza. Pero todo no iba a acabar ahí. Penal para Alianza y al estilo Barça, Barcos dejó de lado un posible hack trick, y le dio pase a la bandeira para que anote el sexto y definitivo gol blanquiazul, que con esto se lleva la apertura de manera categórica. En los 16 partidos jugados logró 13 victorias y una efectividad del 100% jugando de local. Son 39 puntos del cuadro íntimo, sacando 8 puntos a sus inmediatos perseguidores, la U y Cristal. ¿Qué pasó con el compadre? Universitario jugaba 5 horas antes que Alianza Lima con la misión de alargar la definición de esta apertura y evitar que los íntimos festejen ante su gente el torneo. Enfrente, un UTC que ante un bonito marco en Cajamarca le jugó el partido de igual a igual a los de Fossati. Y podríamos decir que en muchos momentos del encuentro tuvo a la crema contra las cuerdas. Partido que tuvo situaciones para ambos lados, pero que había esa sensación que las oportunidades de peligro del UTC hacían más daño. Y así fue. Llegaba el minuto 39 y se efectuó un tiro libre para los de Cajamarca. Joel Sánchez lanza el balón al corazón del área y Juan Randazzo de un cabezazo pone el 1-0 para el Gavilán del Norte. Tenemos que decir que flojita marca de Riveros que prácticamente dejó saltar sin inconvenientes al defensor de la UTC. Mal partido de defensa crema que lo coronó con una tarjeta roja a los 74 minutos luego de ir muy fuerte arriba ante un jugador rival. UTC tranquilamente pudo golear a la U que estaba entregado al ataque y flojeaba mucho en defensa. Segunda derrota en tres partidos ligueros de universitario que inclusive ya fue alcanzado en puntos en el segundo lugar por Cristal que viene remontando y logró su cuarta victoria consecutiva por Liga y esta vez de visita. El cuadro de Núñez visitaba a un difícil espor huancayo y protagonizaron uno de los mejores partidos de la fecha. En el primer tiempo el rojo matador buscó por todos lados el gol pero encontró a un Duarte inspirado. Ya en el segundo tiempo a los 57 minutos vino quizás el gol de la fecha. Marcos Yuya combina una pared para luego definir sutilmente al ángulo para abrir el marcador. Un golazo imposible para Duarte y para cualquier arquero siendo sinceros. Todo parecía favorecer al cuadro huancayno pero los cerveceros tomaron este partido en la altura como antesala de lo que podría ser su encuentro ante de Strongest en Bolivia y empezaron a atacar el área del rojo matador. Así Adrián Asquez en una jugada que parecía que no iba a llegar a mucho logra recomponerse, engancha hacia adentro y de un tiro fuerte y colocado pone el empate para sorpresa de muchos. Y más sorpresa será cuando a los 78 minutos pase filtrado a Brenner y el brasileño que no se puso nervioso pone el segundo para Cristal silenciando el estadio huancayo. Después hubo una roja para el lateral local Ángeles Chávez y complicó todo para huancayo. Victoria de Cristal que alcanza a Universitario en la tabla de posiciones. El resto del partido quedó de la siguiente manera. Cantolao empató en casa ante Garcilaso. Cienciano se impuso 1-0 ante Municipal. Alianza Atlético en el Clásico Norteño venció 3-2 Atlético Grau. Cusco FC venció 2-1 al Sport Boys. Unión Comercio en una gran remontada ganó 4-3 al ADT de Tarma. Y Melgar vence de visita 1-2 al Carlos Manucci. Nos vamos al exterior, donde no se puede hablar de otro jugador que no sea la padula. El gran Gianluca la sigue rompiendo en Italia y esta vez le dio la clasificación al Cagliari a las semifinales por el ascenso a la Serie A. El sábado nuestro 9 nacional metió un doblete en menos de 5 minutos. A los 14 de un soberbio cabezazo y a los 18 de un gran zurdazo pone al equipo dirigido por Claudio Ranieri listo para el choque ante el Parma de un histórico, Gianluigi Buffon. El duelo será ida y vuelta y el primer partido será mañana en cancha del Cagliari a la 1 y media de la tarde hora peruana. ¡Vamos al apagol! Eso es todo amigos, sin antes preguntarle, ¿quiénes son los candidatos para el clausura peruano? ¡Los leemos! ¡Chao!